Música Si a todos ustedes bienvenidos a Heartbreak Comenzamos En esta ocasión nos sumergiremos en un mundo donde el vidrio Se mezcla con el color y la creatividad para hacer diseños increíbles ¿Quieren saber más? Acompáñenme Música Bueno ya me encuentro aquí en el Seattle Center nuevamente Aquí voy pasando por esta escultura, miren Que bien se ve Creo que llegué muy temprano porque está cerrado a la distancia, se ve que está cerrado Por eso nunca es bueno hacerle caso a las páginas web porque no siempre es lo que es El museo abre a las 11, entonces son las 9.43 Tendré que esperar pero puedes por lo menos tener y hacer un recorrido, miren Por este pequeño jardín que está aquí Puedes observar esas plantas Tienes una vista espectacular del Space Needle Puedes sacarte una foto en aquel lugar, en aquella obra Vaya, hay mucho que hacer por mientras el museo abre Aquí los llevo por el camino que les digo, miren esto es un pequeña Esta es una pequeña área en donde pues puedes pasar un momento de tranquilidad Mientras esperas a ingresar alguna de tus opciones turísticas que hayas escogido La verdad es muy pequeño Y al fondo alguien está tocando el violín me parece Como pueden ver Space Needle ahí cuidándonos Vamos a ver estas plantas que están aquí Supuestamente estas plantas que ven ustedes aquí Crean sonidos, cuando tú las tocas crean un sonido Se supone, vamos a ver si es de verdad Pues no, no crean nada Se supone que si las tocas, hacen este sonido, no sé si lo alcanzan a escuchar Sonido muy particular, como de un eco Vamos a ver si todas funcionan No, creo que solamente esa Aquí está la entrada al museo, pero Oh sorpresa Está cerrado Eso sí, tienen que traer su máscara Y pues hasta las 11 Hasta las 11 de la mañana Tendremos que esperar una hora Mientras vamos a ver que encontramos aquí a los alrededores Vamos Bueno aquí me encontré con el Pacific Science Center Este de aquí Y está, creo, está cerrado No sé si está completamente cerrado Ahora más tarde, miren ahí Aquí en este lugar se tiene una pantalla IMAX gigante En este lugar Pero Oh aquí está, miren Está cerrado Los lunes y jueves Entonces Creo que no va a ser un buen día para Para visitar ciertas actividades Miren Esta área de aquí Esto que ven aquí Toda esta área Son Fuentes Es una fuente gigante Aquí todo esto Y ahí miren Están los dinosaurios Oh se ven geniales Allá es donde se encuentra Donde se ve lo de IMAX No sé Vamos a ver Ahí está una Hay creo tres En este lugar Vamos a ver Ya me quité la máscara un momento Y aquí me senté un rato Aquí detrás de este mural Se supone que toda esta área Es para conciertos en vivo Pero dado las circunstancias Ahorita por el COVID No creo que se lleven a cabo Así que Pues te puedes venir temprano Mira Se captó unas buenas fotos Aquí detrás de este mural Van a ver geniales Y pues yo sigo esperando A una hora más Yo creo que voy a ir a desayunar Por el momento Y cuando sea la hora Pues ya Nos vemos ahí adentro Bueno pues me vine Siguiendo Camino A ver hacia donde llegaba Me encontré con esto Miren es un pequeño jardín también Una escultura Tiene grabados Algunas Frases Enche unas pequeñas piedritas Ahí Y vaya que está grande Este lugar Allá tenemos el jardín Para que te traigas A tu mascota Así es Y pasas un buen rato Vamos a caminar por este otro lugar Ahí está el monoriel La característica de este monoriel Es que si tú lo tomas aquí en Ciaro Te llevas hacia el centro En la ciudad Cerca del río Y una de sus características Es que vas por arriba Por unos rieles Y es una vista genial Y además Lo mejor de todos Que pasa Entre medio del museo del pueblo Que está aquí Al lado Lo cual debe ser espectacular Básicamente todo lo que he caminado Por aquí son teatros O áreas Para descansar Como estas Aquí puedes venir Sentarte Tener una vista impresionante Del mopop Que está al fondo Lo cual Es bastante genial Una de las mejores cosas Que te puede pasar Cuando llegas temprano A un lugar Es que prácticamente Puedes disfrutarlo Al 100% En su máximo esplendor Ya que la mayoría De las personas Llegan aquí después Es a las 12% Entonces miren Está prácticamente Solo Bueno y hay que agregarle También que el COVID No ayuda mucho Pero por lo general Todo esto Todo esto que ven aquí Se pone pero lleno Y ahorita Y ahorita Va así Así que si eres un apasionado De la fotografía Ya sabes El tip Para tener Los lugares Que más quieras A tu disposición A cualquier momento A mi siempre me ha gustado Madrugar mucho Me gusta llegar temprano A los lugares Por esto Porque si tú llegas temprano Tienes la opción De disfrutarlo Muy bien Miren allá está El monoriel Ese espacio que ven ahí Por ahí es por donde pasa Lo cual Ha de ser Una experiencia Maravillosa Esto que ven aquí Es el MOPOP O el museo De la ciencia ficción O para los compas Pues el museo De arte De la cultura popular Por el momento Este museo Está cerrado No hay acceso Al público Y es una experiencia Genial Yo tuve la oportunidad De ingresar Hace unos meses atrás Cuando se abrió La galería Dedicada a Nirvana A esta banda de grunge Muy famosa Aquí en Seattle Y yo creo que Ha de ser el símbolo De la música De aquí De este estado Si vienes caminando Aquí por los cerrados Se supone Que la siguiente exhibición Sería de Minecraft Pero No creo que se lleve a cabo Es un lugar Muy impresionante La verdad Me quería meter a los juegos Pero Están cerrados Está cerrado todo Pero les doy una vista rápida De lo que pueden hacer aquí Si traen a sus hijos Se pueden divertir Se pueden divertir Tanto ustedes Como ellos Ahí va el tren Ahí va el tren Va saliendo Del museo de arte Va a estar genial Poderse subir Y cruzar por ahí Eso es lo que les digo Mira Por ahí pasa El tren Ahí entra Y llega de aquel lado A ver si tenemos La oportunidad De que pase Ah miren Ahí viene uno Parece Vamos a tener La oportunidad De que pase El tren Miren Si Que genial Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.